Catedral antigua con fachada de piedra gris y portón de madera. Texto, Alejandra Flores. La pintora y muralista Rina Lazo nos abrió las puertas de su casa. El histórico inmueble conocido como la Casa de la Malinche que se encuentra frente a la Plaza de la Conchita en Coyoacán para charlar sobre su vida y su obra. Construida en el siglo XVI, la Casa Colorada fue residencia de Hernán Cortés y su esposa mexicana. Pasó a manos de José Vasconcelos para finalmente ser adquirida por los artistas Arturo García Bustos y Rina Lazo. La prolífica artista de origen guatemalteco tiene mucho que compartirnos ya que fue protagonista de ese momento de efervescencia creativa e ideológica en el cual desde el arte se reflexionaba sobre cuál debía ser el futuro de México a partir de sus raíces, el muralismo. ¡Acompáñenos! Un colorido y sombreado parque arborizado frente a la catedral. Una casa esquinera de paredes rojizas y ventanales rectangulares con rejas que sirven como balcones pequeños. Fotos antiguas en sepia. Una sonriente mujer joven de gafas y cabello negro corto pinta murales con figuras de animales, eventos políticos históricos, mujeres indígenas y representaciones de culturas mexicanas antiguas. Título Rina Lazo. El muralismo. Un arte vivo.